Y ahora, para todos ustedes, bien asidido, pardo, fulmanada, kiera franco, surre, balal, paularias, las chicas de Sontentación Buenas noches mi gente, ¿cómo están? Llegaron las que mandan, las que tienen el control ¿Y dónde está la soltería? Esto va para todas las mujeres solteras La que no pide permiso a nadie, la que le encanta el par y la gozadera Para ser feliz, es mejor ser soltera Oye, qué rico Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Para ser feliz, es mejor ser soltera Esto es afuera, si nadie me pregunta, así hago lo que quiera Su tentación Siento en la libertad, solo disfruto el momento Soy feliz mientras me sienta libre todo el momento Nunca regrese al placer Quien me conoce no sabe Pero en mi corazón posee un cama Y se me extravió la llave Y se aparece un pinzito azul Solo una condición le pondré Tú eres el tema de encantar Pero cuando yo no esté Escúchale, por favor Haz una frase en la calle Y hasta más que comprobará Que es mejor andar sola Vilo, que mala compañía Tú sabes Para ser feliz Sí Es mejor ser soltera Oye, qué rico Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Ay, yo quiero vivir mi vida Sin tantas preocupaciones Esta mulata no la, esta mulata no plancha Esas son mis condiciones Para ser feliz No quiero vivir Es mejor ser soltera Vámonos, vámonos Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Lo que quiero es vacilo ¡Eh! Yo no quiero compromisos Que ya, yo soy bien grandecita ¡Fuente! Va a estar pidiendo permiso ¡Vamos! Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Son dedicación ¡A fuego! Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Como te gusta a mí ¡Ay! Como me gusta a mí ¡Mira qué rico! Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Y todo el mundo cantando mi coro Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Ah, yo no tengo garantías! Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Hasta la hora que se me peguen la gana! Me dedica, así son que me van a soltería ¡Esa soy yo! Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Ah! 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 Así me voy de fiesta y regreso al otro día! ¡Ah! Así me voy de fiesta y regreso al otro día Que me levante la mano a todos los que quieren fiesta, disfrutar y quedarse hasta las últimas consecuencias ¿Y dónde están los solteros presentes esta noche? Oye mi gente, dame un tumbao, mi gente Dame un tumbao Dame un tumbao, mi gente ¡Ay, qué rico! Dame un tumbao Hay que levanten la mano a las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Hay que levanten la mano a las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Yo me quedo en el club Yo me quedo qué Soy tera punto Yo me quedo qué Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacío Yo me quedo en el club Como te gusta a mí Soy tera punto Como te gusta a mí Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacío ¡Ay, qué rico! Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacío ¡Ay, qué rico! Yo me quedo en el club Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacío ¡Ay, qué rico! ¡Esto está fútua, fútua, fútua! Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacío ¡Ay, qué rico! ¡Dale suave! ¡Dale suave! ¡Dale suave! Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacío Ay, me quedo en el club Yo no quiero compromiso Con las manos arriba, mi gente Con las manos arriba Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacío Ay, me quedo en el club Soltena.com Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacío Ay, me quedo en el club Soltena.com Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacío Ay, me quedo en el club Soltena tus ojos Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacío Ay, me quedo en el club Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacío Ay, me quedo en el club Dale suave, dale suave Dale suave Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacío Ahora Ay, me quedo en el club Y arda tu marada Y ala Franco Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacío Qué rico mi gente Muy buenas noches Llegaron las que mandan Las que tienen el control Así es Disfrutando esta riquísima noche ¿Y dónde está la mujer? Soltena Después de tanto sufrir Ahora quieres regresar a mí Sabiendo que en mi corazón Yo no hay espacio para ti Dices que te arrepientes Que nunca paso por tu mente El daño que me podías causar Que te perdone Que no volverá a pasar Lo siento Tengo un nuevo amor Que se ha doñado de mis sentimientos Aunque jures que has cambiado No te creo A otra con ese cuento Y ahora Regresas llorando con falsas promesas Gritando tu amor bien alto Pero a mí el tuyo ya no me interesa Que no sabes qué hacer sin mí Que en mi alma solo hay sufrimiento Papi, lo siento por ti Papi, lo siento por ti Y ahora Y ahora Regresas llorando con falsas promesas No me vengas 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 llorando con falsas promesas Mira que te lo dije a ti Y no me hiciste caso mí Y ya tengo la solución Y yo me voy Y no voy a darte la dirección Ay, yo tengo el camión de mudanza Ya tengo los papeles en la casa Y si la gente me pregunta Qué te pasa No salir de ti, a mi que me va a pasar Que tengo la solución, me voy a mudar Y no voy a darte la dirección para No, no te la voy a dar, no te la voy a dar No te la voy a dar a mi Si tu supieras papi lo que yo sufrí Pero contigo aprendí Que tengo, que tengo, que tengo la solución No voy a darte la dirección Tengo, tengo, que tengo Tengo la solución Oye, seguro que la tengo No voy a darte la dirección Tengo, tengo, tengo la solución No voy a darte la dirección Tengo, tengo, tengo la solución No voy a darte la dirección No voy a darte la dirección No voy a darte la dirección Ahí, ahí papito te pasaste Oye, por eso te digo, escúchame bien Y por eso te quedaste Ahí, ahí, ahí papito te pasaste Desintoxícate Y por eso te quedaste Ya está bueno ya Ya está bueno ya Y échate pa' ya Yo no quiero, no quiero más Nada contigo, contigo no vuelvo más Está bueno ya Oye, ¿qué? Échate pa' ya Yo no quiero más nada contigo, contigo no vuelvo más Está bueno ya Ya está bueno ya Échate pa' allá, échate pa' allá No quiero más, mal contigo, contigo no vuelvo más Échate pa' allá, pa' allá Contigo no vuelvo más Es que contigo te juro no vuelvo más Contigo no vuelvo más Aguadile, bye, bye Contigo no vuelvo más Pero que aguadile, dile, bye, bye, bye Contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo, contigo Yo contigo no vuelvo más Y quiero que todo el mundo cante conmigo, dice Contigo no vuelvo Yo contigo no vuelvo Contigo no vuelvo más Y es que contigo te juro no vuelvo más Yo contigo no vuelvo más Oye, gózalo, báilalo, que ya llego contenta Contigo no vuelvo más Yo contigo no vuelvo más Súbelo Contigo no vuelvo más Y es que contigo te juro no vuelvo más Yo contigo no vuelvo más Yo no vuelvo, contigo no vuelvo, yo contigo no vuelvo, contigo no vuelvo, yo contigo no vuelvo, yo contigo no. Oiga, demasiado tarde, tema inédito, desondentación para ustedes disfrutando de esta riquísima noche. Ah, qué rico, esperemos que la estén pasando de maravilla. ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres solteras que han venido esta noche? Que me levanten la mano todas las mujeres solteras que han venido a disfrutar, que han venido a gozar como se debe. Y hoy, hasta las últimas consecuencias, con lo mejor, de este gran repertorio de desondentación. José Luis Montenegro, en la dirección musical, viene el siguiente tema que dice que suena así. Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder. La soledad que han ido recogiendo, a tu mirada no le puedo mentir. Fui una mujer, que caminaba entre la vida y la muerte, en el amor yo nunca tuve suerte. Antes de ti, hago de todas mis lágrimas, después de tanto error, me acostumbré al dolor. Antes de ti, yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción, transitaba en el lado oscuro de la luna. Antes de ti, yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción. No conocía el amor, no conocía el amor, no conocía el amor. Antes de ti, yo no conocía el amor. Antes de ti, yo no conocía el amor, me puedes ver con claridad, ahora soy transparente. Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar contigo lo entendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Como antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba en lo oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Yo no conocía nada Hasta que llegaste a mi Mucho menos tuve suerte Entre la vida y la muerte viví Antes de ti Y así seguí Yo no conocía nada Hay nada de nada Hasta que llegaste a mi Y mi corazón se llenó de amor Solo para ti Antes de ti Antes de ti Yo no conocía nada Antes Antes de ti Hasta que llegaste a mi Hasta que llegaste tu Y cesaron las lágrimas Todo cambió para mí Antes de ti Oye mi amor Escucha bien Yo no conocía nada Yo no conocía nada Yo no conocía nada Hasta que llegaste a mi Y mi corazón se llenó de amor Y mi corazón se llenó de amor Solo para ti Antes de ti Antes Yo no conocía nada Antes Hasta que llegaste a mi Hasta que llegaste tu Y cesaron las lágrimas Todo cambió para mí Y una vez más Y una vez más Jótalo así Oh 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 Yeah Porque llegaron las que mandan a ti Las que llegan al compro Y así Antes de ti Yo no conocía nada Hasta que llegaste a mi Desde ti Y amar Antes de ti Los aplausos Son tentación para todos ustedes Claro que sí Esta linda canción Estreno Para todos ustedes Estreno, Brian ¿Cómo estás, Chino? Para seguir gozando Y seguir disfrutando Se viene la siguiente canción Pero te noto un poco triste El timo está un poquito frío Pero igual Vamos a calentarnos un poco Son tentación No solamente le canta Al amor Sino también A la deslealtad A la traición A esto que nos hace sufrir Dios mío Vamos a decirle A esa mujer Que se llevó ese hombre El favor que me hiciste Es tuyo completito Llévate Dice la maestra Música Mi mayor venganza será, será que te quedas con él Mi mayor venganza será, será que el pasar de los años Tú descubres engaño y como un alma en pena Hoy vivas al fin que moributa de amor, de amor, moributa de amor, de amor Mientras yo me río Ni pienses que voy a sufrir por él Ay, mi sueño es mujer que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte, bendito, ya no lo quiero Mi mayor venganza será, será que te quedas con él Ay, Dios, mi mayor venganza será, será que el pasar de los años Tú descubres engaño y como un alma en pena Hoy vivas al fin moributa de amor, de amor, moributa de amor Mientras yo me río Mientras yo me río Dicelo así Y yo no me quedo Pues ahora soy libre Tú me has liberado Me lo pasará Me lo pasará Me lo pasará Juega con el fuego Ahora es todo tuyo Más toca te olvide El que juega con fuego se puede quemar Eso es ¡Qué rico! Así te puedes quemar ¡Gózalo! Mi mayor venganza será, será que descubras engaño y te des cuenta Él no te quiere, él no quiere a nadie Mi mayor venganza será, 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 llévatelo luego Es para suerte, él es traicionero, ya no lo quiero Mi mayor venganza será, oye, que, 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 será, que te quedas con él Será mi mayor venganza Hoy venganza ¡Ay, ya! Hoy venganza Mi mayor, mi mayor venganza ¡Qué la alegoré! Para que sufras así como sufro yo Mi mayor venganza será Gózalo, gózalo Será Que descubras el caño Y te des cuenta Él no me quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Será Que se vaya de la casa que ya no lo quiero más Que se lleve todo Mi mayor venganza será Oye, que, que, que Será Que te quedes con él Será mi mayor venganza Ay, ay Ay, venganza Mi mayor venganza Esa será Que te quedes con él Para que sufras Oye, bien Esa es hora, dice Quédate con él Cuídate con él Ese hombre es bueno Llévatelo lejos El malo suerte Él es rechazándolo Yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Que ese hombre es bueno Mientras yo me río Si piensas que voy a llorar Que voy a llorar Que voy a sufrir Ay, no, 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 no Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo Yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes Con él Eso es Y esa será Tu mayor venganza A cargo de las que mandan Las que tienen el control Con Friela Sino Y le cantamos El desamor Mujeres Para todos los hombres Malos de la noche Dice Hoy volví A dormir En nuestra cama Y todo sigue igual El aire Y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Oh, no Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venganosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Oh, no Ven Y cuéntame La verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste Te amar Yo aún no podía Yo aún podía No faltar Tu santa falta De querer Oh, no Oh, no Oh, no Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Si se la sabe, cántala conmigo fuerte Como dice Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? No podía soportar No, 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 no Querer Oh, no, oh, no No, no Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Ven y cuéntame, dime qué pasó con esto que existía hace tu día Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Hay que ser valiente, que no te dé pena si todo se derrumba Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Llegando con tantas cosas lindas, tantas cosas bellas, el amor se ha terminado Oye mi amor, escucha bien, se cambian todos los metales de concentración Amor Oye, dime qué pasó con este amor Ahora recuerda que me andas buscando, y yo no sé por qué Sigue con tu vida, mami, que yo me sigo con la mía, nene ¿A qué vienes a buscarme? ¿A qué vienes a pedirme perdón? Sigue con tu vida, mami, que yo me sigo con la mía, nene Si nuestro amor se acabó, se cerró la puerta, no me digas nada por favor Sigue con tu vida, mami, que yo me sigo con la mía, nene Sigue con tu vida, mami, que yo sigo con la mía, nene Así que vienes a buscarme, que yo me sigo con la mía, nene Sigue con tu vida, mami, que yo sigo con la mía, nene Así que vienes a buscarme, que yo me sigo con la mía, nene Sigue con tu vida, mami, que yo sigo con la mía, nene Sigue con tu vida, mami, que yo sigo con la mía, nene ¿A qué vienes a buscarme? ¿A qué vienes a pedirme perdón? Sigue cuando vienas a ti y yo sigo con la mía, tene Si nuestro amor se acabó, se cerró la puerta, no me digas nada por favor Sigue cuando vienas a ti y yo sigo con la mía, tene Y si te vas, te lo vuelvo a pasar Sigue cuando vienas a ti y yo sigo con la mía, tene Así que abraza, 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 que no te mandas con yo Sigue cuando vienas a ti y yo sigo con la mía, tene Oye, no, no, tómala, 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 tómala ¡Qué rico! Sigue cuando vienas a ti y yo sigo con la mía, tene Y con las manos para arriba, todo el mundo con las manos para arriba Que se lo hacía Sigue cuando vienas a ti y yo sigo con la mía, tene Y esta canción te la canta y te la dedico con mucho cariño Tú que has venido esta noche a gozar y a disfrutar de la mejor desesperación Se acabó Tu falta de querer Y ahora la voz de Narda Comarada Para todas las enamoradas de la noche Siempre Como es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Fija un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decime que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas no usamos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo el silencio y nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y cada quien llegando a la noche Fija un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decime que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 oh, 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 oh Hasta que amanezca hasta que salga el sol mi amor Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Porque mi amor, hasta que amanezca Si yo me quedo contigo, solamente contigo cariño Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Hasta que, hasta que amanezca Aquí encerrada entre cuatro paredes como Romeo y Julieta Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Óyelo, hasta que amanezca Sin condiciones, sin prohibiciones, sin barreras Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Hasta que amanezca Oye, porque llegaron las que mandan, las que tienen el control Es tu Samuel Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Súbelo, metrales Hasta que amanezca Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Son tentación Oye, que rico suena Nos animamos como dice Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Hasta que, hasta que amanezca Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Cierra la puerta que nadie nos vean solitos tíos Esta noche Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a disfrutar Con lo mejor de Son tentación Sí Y para todos aquellos Que se aman a escondidas Para todos los que tienen Un amor prohibido Para que nadie los vea Para que nadie los critique Sí Es por eso que esta noche Queremos verlos a ustedes Bailando y cantando con nosotros Este coro que dice así Escuchalo Un, dos, tres Hasta que amanezca Si yo me quedo contigo Cariño, mi vida, mi cielo Hasta que amanezca A mí no me importa Lo que dice por aquí Y por allá Hasta que amanezca Oye, si tú eres mi muchachito Yo soy tu muchachita Hasta que amanezca Oye, bájalo hasta abajo Muévelo Hasta que amanezca Que ya llego son tentación Hasta que amanezca Estos son fue Hasta que amanezca La osana así dice Solitos y yo Hasta que amanezca Oye, repíteme ese coro No lo escucho Solitos y yo Hasta que amanezca Y todo el mundo cantando Y bailando y gozando Y bailando y gozando Con son tentación Yo no puedo Hasta que amanezca Dice así Solitos y yo Hasta que amanezca Te quiero para mí En mi solidad Cuanto daría Por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor My copy Hasta cuando lo tuyo Suelto Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Casi te portas de novio ¿Cómo será de esposo? Yo no quiero estar contigo Porque tú eres muy celoso Casi te portas de novio ¿Cómo será de esposo? Al principio todo era color de rosas Pero fue cambiando el tiempo Y pasaron las cosas Si tú la vas a ser el hombre perfecto Y al final salieron tus defectos Egoísta, celoso, machista Yo no estoy mal Yo no quiero estar contigo 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 Hoy que tú eres muy celoso Yo no quiero estar contigo porque tú eres muy celoso Yo pensé que tú eras bueno y al final tú eres tramposo Yo no quiero estar contigo porque tú eres muy celoso Ya no tienes un detalle, no quieres que yo salga y tú todo el día en la calle Yo no quiero estar contigo porque tú eres muy celoso Egoísta, egoísta, mentiroso, mentiroso Yo no quiero estar contigo porque tú eres muy celoso Ya se invirtieron los papeles, ahora sufre con lo que yo uso Por eso, venmelo, venmelo, ponlo en marcha Y así te portas el novio ¡Vamos a ver el esposo! Y así te portas el novio ¡Vamos a ver el esposo! Cintura, 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 cintura Que te quiera elevando Y así te portas el novio ¡Vamos a ver el esposo! ¡Vamos a ver el esposo! Y así te portas el novio ¡Vamos a ver el esposo! Si así te portas de novio, ¿cómo será el esposo? Si así te portas de novio, ¿cómo será el esposo? No me molestes más, dime que te molestes Reconga y te va pa' tu casa, calabanza, calabanza Reconga y te va pa' tu casa Acabaste con mi vida Reconga y te va pa' tu casa No insistas más, no voy a dar esta perdida Reconga y te va pa' tu casa Por eso te digo que Todos los hombres celosos Todos los hombres tramposos Los mentirosos, los avaliciosos Los mentirosos, como pido Cuando veo no temor La paciencia se me agota Voy a seguir el consejo de mamá Lo que posible se bota Ay, 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 ay Dame un tumbao, dame un tumbao Que el niño se volvió loco Llegó Paula y lo votó para tramposo Llegó Paula y lo votó por tramposo Te voy a decir que crees Lo que no sirve se vota Manda de respeto, tú lo que tienes es otra cosa Lo que no sirve se vota Mujeres, que lo que dicen las mujeres Lo que no sirve se vota Tú lo que estás es loco Y quieres volvérmelo Lo que no sirve se vota Mujeres, que lo que dicen las mujeres Ay, 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 ay ¡Qué rico! Muchísimas gracias para todos ustedes para seguir disfrutando.